El velero que se encuentra frente al museo de la isla está a disposición de la Secretaría de la Marina a nivel federal. Mencionó el capitán de puerto en la localidad, Ángel Suárez Vallejo. Explicó que la embarcación fue desmantelada por su propio dueño, quien salió huyendo del país, dejándole la problemática a las autoridades mexicanas. Aunque el presidente de la ANOT, César Cepeda, dijo que ellos lo podrían sacar del mar. Hasta el momento él no tiene nada por escrito para dárselos a conocer a la CEMAR. El velero está en manos de CEMAR México y ellos ya enviarán el personal adecuado en unas semanas más. ¿El dueño qué pasó con el dueño? El dueño está en otro país, ¿verdad? Y huyó. Y huyó. De ahí que se dio un abandono el barco, ¿no? ¿Ha sido prácticamente desmantelado? Sí, sí. Bueno, en primer lugar fue desmantelado por el propio dueño, ¿no? Y vendió todos los aparatos y todo lo que era de valor. Ya lo demás, pues, el mar se encargó y alguna gente por ahí. ¿Nos ha comentado el presidente de la ANOT, César Cepeda, de que ellos podrían intervenir para sacarlo? ¿Se llevó a algún acuerdo? Sí, sí, sí. César, este... Así lo manifiesta por escrito con CEMAR, pues se puede llevar a algún acuerdo, sí. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. Gracias. 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 Gracias.